hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial espero todos se encuentren muy bien deseo que todo esté esté corriendo bien para todos ustedes en el día de hoy voy a estar aclarando dudas sobre cómo realizar el pantalón palaxo a petición de dos de mis suscriptoras me encanta mucho cuando cuando preguntan porque esto me permite a mí extenderme y poder dar una explicación más avanzada o sea aclarar puntos y por ende el patrón nos quede bien estructurado entonces una de mis suscriptoras me sugiere que en la parte de la pinza va a quedar más grande más amplia entonces va a haber exceso de tela digamos en esta parte entonces lo que vamos a hacer en este caso si no queremos confeccionar esta pinza la vamos a cerrar vamos a hacer lo mismo que hicimos en el en el vídeo pasado vamos a cortar por la línea de aplome de esta manera hasta el vértice de nuestra pinza aquí así de esta manera acá listo ya tenemos abierta esta pinza entonces la vamos a cerrar porque no queremos confeccionarla no queremos que aquí en esta parte no vaya a quedar volumen entonces la solución es esta vamos a cerrar el molde así de esta manera vamos a cerrar nuestra pinza acá por decirlo así vamos a ubicar punto con punto de esta manera así y vamos a colocar cinta aquí listo entonces aquí ya tenemos nuestra pinza cerrada así de esta manera qué hacemos vamos a ubicar un nuevo papel como hicimos en el vídeo pasado vamos a colocar un nuevo papel vamos a ubicar una línea de aplome o una línea vertical esto también para va para la otra señora que me me sugiere que como va a ubicar el pantalón en la tela sí sí debe marcar una línea de aplome entonces qué pasa vamos a trazar una línea vertical así de esta manera y vamos a ubicar nuestro molde sobre esa línea ya teniendo nuestra pinza cerrada acá volvemos a hacerlo volvemos a abrir acá para volverlo a ubicar de manera correcta en nuestra pinza aquí sobre la línea de aplome entonces qué vamos a hacer ya abrimos nuestro molde como lo hicimos en el vídeo pasado en el vídeo pasado que hicimos mantuvimos esta medida abrimos esto para acá y le dimos la misma amplitud que dimos acá le dimos la mitad de acá y ya nos quedó nuestro patrón con el volumen de bota que queremos y bien bien proporcionado en este caso la señora me decía que en esta parte al tener la pinza sin abierta se nos va a crear un volumen acá cuando pasa eso y queremos confeccionar la pinza y ese exceso de pronto de tela que nos queda aquí lo podemos eliminar acá porque es muy poquito lo que nos va a quedar pero si no quieren si se les es más fácil menos complique cerramos nuestra pinza la cerramos así de esta manera al cerrar la pinza aquí nos va a abrir en abanico el patrón y nos va a dar proporcionar más volumen acá en esta parte ok entonces volvemos a verificar que nuestra pinza esté bien ubicada la cerramos ahí de esta manera colocamos cinta aquí vamos a ubicar tenemos que tener un poquito de paciencia a la hora de realizar estas cosas porque pues acuérdense que estamos con el molde abierto y por ende se nos corre y colocamos 5 ok aquí así de esta manera entonces ya cerramos nuestra pieza ya la eliminamos ya no la vamos a confeccionar listo ubicamos esta línea esta pinza la ubicamos acá y vamos a dar amplitud aquí de esta manera así al cerrar nuestra pinza se nos va a abrir el molde en forma de abanico y vamos a poder dar espacio a nuestro patrón en la parte de la bota ok entonces por decir yo quiero dar 30 centímetros de bota entonces sobre este punto de línea de aplome vamos a salir 15 para acá y 15 para al otro el otro costado entonces serían 30 15 aquí y 15 acá listo y ya tengo ubicados esos puntos vuelvo y coloco mi molde acá de esta manera aquí en la parte de arriba ubico mi molde aquí donde me dieron los 15 centímetros así aquí traigo mi molde para acá abro este a donde me dieron los otros 15 centímetros y de esta manera después de que marcamos vuelvo y explico trazamos línea de aplome repartimos me quiero darle 30 centímetros de volumen a mi bota entonces marco 15 para acá y 15 para acá después de que ya tengo marcado esto ubicó este molde acá este está esta pieza lo ubicó donde me dio los 15 ya este pantalón me va a dar un recorrido se va a inclinar un poquito con lo cocinco cinta abro este molde a donde me dio los otros 15 centímetros colocó cinta así de esta manera listo ya después de que tengo esto aquí levantó un poquito acá esto y lo ubicó de manera que esto me quede bien aplomadito acá no se me levante aquí no pasa nada que esta línea se 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 abra de esta manera porque aquí lo que estamos ubicando es esto a la hora de nosotros colocar esta medida vamos a aflomar esta medida sobre la tela la vamos a trazar punto rodilla punto de tiro y punto de bota acuérdense acuérdense que esta medida vamos a poner la mitad al costado ok entonces me dieron 30 la mitad son 15 ubicó de esta manera mis 15 centímetros acá y listo y uno a punto de rodilla de tiro perdón acuérdense que no lo vamos a sacar sobre la línea de tiro vamos a subirnos un poquitito así de esta manera ok para que esto no nos quede como 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 que se vea cortado el molde acá en esta parte que salga más más estructurado aquí así de esta manera correctamente entonces aquí ya tengo mi molde con la pinza cerrada ya no me vaya a la hora de confeccionar a la hora de confeccionar no me va a quedar volumen acá en esta parte de la cadera por ende estos pantalones quedan holgados no van a quedar ajustados aquí porque le estamos dando volumen ok y cerramos juntos cerramos puntos con con la regla curva ok colocamos nuestra regla de esta manera ubicamos este punto acá sobre esta línea y trazamos aquí de punto a punto así y vamos haciendo lo mismo acá ubicamos punto ubicamos todos los puntos de manera que vaya tomando una formita en semicurva que nos dé no nos quede como como recto es entonces esta sería nuestra línea de aplome para la chica que me pregunta cómo ubicar nuestra línea de aplome entonces vuelvo y explico marcamos una línea vertical cerramos la abrimos el molde hasta la hasta la parte de arriba de la pinza cerramos esa pinza ubicamos la medida que queremos sacar volumen que le queremos dar ubicamos el patrón colocamos cinta nos venimos a la parte del tiro ubicamos esto bien que nos quede bien planito abrimos ya después de este molde le damos lo mismo aumento y el mismo aumento al costado entonces aquí de 15 centímetros 15 centímetros 15 centímetros 15 centímetros y esto me suman 30 la mitad al costado 15 centímetros ok porque aquí vamos si colocáramos estos mismos 30 acá entonces en la parte del costado nos quedaría un aumento de 60 centímetros y queremos que todos los lados nos queden iguales 15 15 15 y 15 al delantero ok entonces aquí de esta manera ya le estamos dando sol ya le estamos dando solución a la pinza ya no vamos a confeccionar la pinza ya esto nos va a quedar la pretina a la medida de nuestro cliente que no se nos vaya a levantar esta medida nos quede bien que vamos a hacer vamos a realizarle una pretina interna entonces la marcamos la dibujamos en el molde aquí vamos a hacer una pretina de 6 centímetros ok y con la línea curva trazamos esta línea acá así de esta manera aquí que nos quede así listo calcamos esa esa medida esa pretina la pasamos a un nuevo papel la calcamos aquí así de esta manera ubicamos punto ese es el tiro este es costado para que a la hora de hacer conexión con la pretina del delantero no vayamos a pues a estar buscando como en la manera correcta ya tenemos marcados nuestros puntos en el delantero y en el posterior y podemos armar la pretina correctamente listo entonces cuando ya tenemos nuestra pretina realizada delantero y posterior vamos a crearle un cedro a la parte de la pretina la parte que va a quedar como como levantadita aquí en esta área ok y vamos a colocar la pretina de esta manera vamos a coser por acá por acá después volteamos la pretina hacemos un asentamiento de costura y en esta parte es donde va a ir el seco el ser grito como yo les he sugerido les he recomendado si nosotros queremos personalizar nuestras nuestras prendas podemos crear este tipo de detalles y esto hace que a nuestro cliente le guste y se vaya pues contento de todas maneras antes de nosotros realizar esas cosas debemos preguntarle a nuestro cliente cuáles son sus gustos y color favoritos las flores las rayas los cuadritos y en base a eso que vamos a crear un un cerdo para nuestra pretina y eso le va a dar un toque personal a gusto del cliente acuérdense que siempre es bueno complacer a nuestro cliente que él se fije que nosotros estamos pendientes de cada detalle que no solamente es coser y que nos paguen sino también es 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 crear como ese detalle para que ellos pues se vayan contentos porque entonces cortamos por todo el contorno y aquí yo ya tengo mi molde con la pinza cerrada al cerrar nuestra pinza da va a dar más amplitud en la bota se va a abrir en forma de abanico y va a causar un efecto de más volumen en la pie en la bota va a tener más más proporción de de tela en esta parte del costado si ustedes ven que está como muy entonces lo suben un poquito lo acomodan la regla de esta manera acá así y suben un poquitito aquí en el costado para que cree con más más redondez acá en esta parte ok pero eso ya a medida de que ustedes van realizando uno se va a ir dando cuenta donde debe como como rectificar cositas detalles ok entonces ahí ya nos crea como más 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 en curva al pantalón y acuérdense siempre de colocar papel porque este cinta porque porque mire si no hacemos esto nos va a quedar este pantalón este esto suelto y a la hora de nosotros de colocarla de el papel el patrón en la tela como las telas son telas ligeras de la suave se nos va a correr entonces para trabajar con más tranquilidad es preferible demorarnos un poquito estructurando bien esto y nos va a quedar un pantalón un molde bien aplomado bien bien estructurado y a la hora de colocarlo va a ser perfecto para ubicar nuestros pines nuestros alfileres entonces espero aquí poder aclarar esos dos puntos vale voy a hacer otro otro detalle que podemos realizar también a la hora de si no queremos que esta parte del de la de la cadera se nos amplíe o que quede queremos que ahí vaya justito entonces que vamos a hacer un segundo marco la pieza aquí y aquí un detalle para para cuando vamos a realizar vamos a cerrar la pieza en el delantero entonces tenemos que dar el aumento de pinza después la cerramos para que nos dé la misma amplitud ok entonces para que tengan eso en cuenta cuando vayamos a realizar con pinza cerrada entonces ya tenemos aquí que voy a hacer voy a bajar de este punto de tiro acá de la línea de tiro voy a bajar yo bajé acá en este caso bajé 12 centímetros tras de una línea en diagonal al punto donde me dieron los 12 centímetros abro el molde por mi línea de aplome como siempre acaba así de esta manera aquí abro por acá en esta línea aquí así sin que se me vaya a desprender total el patrón aquí ahí y lo mismo a estar ok buscamos el nuevo papel de esta manera ubicamos más papel colocamos mi molde hacemos nuevamente nuestra línea para crear el aplome a la hora de cortar o a la hora de darle amplitud a estos moldes creamos una línea normalmente pues una medida que va cogiendo experiencia pues a veces ni se necesita mucho pero es mejor ubicarla para estar más más claros con esto entonces qué vamos a hacer yo no quiero que mi parte de la cadera que mi parte de la cadera espérenme que se me desprendió acá y necesito ubicar esto aquí yo no quiero que la cadera se me se me que vaya a quedar ancho en esta parte entonces que vamos a hacer abrimos de esta manera bajamos 12 centímetros sobre el punto de aplome trazamos dos líneas verticales a ese punto cortamos abrimos el molde en abanico queremos darle por decir los mismos 15 y 15 que le di al otro 30 centímetros al frente entonces sobre esta línea marcamos 15 centímetros para acá aquí y 15 para acá listo y qué vamos a hacer vamos a ubicar ese molde ahí sobre esta línea aquí vamos a colocar este punto acá colocamos una cintita y chiquita para que no se nos vaya a mover aquí listo y marcamos aquí los 15 centímetros entonces yo voy a ubicar ese molde a donde me dieron esos 15 centímetros aquí ahí está y colocó cinta colocó cinta ahorita estoy trabajando en una en una en una mesa pequeña pero les prometo que voy a ir poco a poco mejorando común como mi zona de grabación para poder ubicar bien mis mis moldes listo poquito a poquito bueno vamos a ubicar 15 acá y 15 acá entonces aquí ya los tengo marcados aquí ya los tengo marcados ubicó este patrón sobre eso el punto de los 15 centímetros y colocó cinta aquí listo así de esta manera entonces ya tengo 15 para acá y 15 para acá y voy a unir esos dos puntos colocó la regla de esta manera así y trazo una línea uniendo puntos aquí y lo mismo acá entonces salí 15 para allá 15 centímetros y 15 para acá y aquí ya tengo ubicado esta medida 15 y 15 me vengo a esta parte colocó cinta para que no se me vaya a levantar acá colocó cinta nuevamente y aquí ya tengo ubicado esta medida 15 y 15 me vengo a esta parte colocó cinta para que no se me vaya a levantar acá nuevamente aquí y arreglamos nuevamente esto la ventaja de trabajar con cinta es que ya nos permite volver a levantar y volver a ubicar entonces por eso me gusta más la cinta listo entonces 15 15 y nos regresamos acá al punto de costado y marcamos 15 porque aquí ya nos está creando un volumen de 30 entonces aquí al costado serían 15 y trazamos una línea así aquí y de esta manera así a punto no a punto de aquí saquemos la aquí para que no se nos vea esa línea como como cortada y este esta holgura que se va va a quedar acá en esa parte es suele pasar porque nosotros queremos que el pantalón no vaya a quedar como tan ajustado como tan apretado porque debe debe coincidir como la holgura de la bota con con la holgura de la cadera listo entonces cerramos puntos ubicamos nuestra regla acá así de esta manera y unimos puntos acá así y acuérdense 15 que salimos para acá listo porque al ubicar el delantero en esta parte le vamos a dar lo mismo 15 entonces por ende vamos a tener 30 aquí 30 aquí y 30 en la parte posterior en la entrepierna en la entrepierna no nunca nunca en la entrepierna porque si no nos va a quedar con mucho tela y en esa parte y por ende tiende como enredarse a la hora de que la persona esté caminando entonces vamos a evitar eso entonces la manera correcta es esto aquí en esta parte si vamos a confeccionar la pinza listo entonces aquí quedaría nuestro patrón con volumen con pinza y la cadera bien aplomada entonces esta es otra manera de realizar el molde y aquí ya tendríamos nuestro molde con volumen de manera correcta pero no le tocamos esta parte de la cadera este pedacito que se ve acá el va a caer porque acuérdense que vamos a utilizar telas que tengan bastante holgura entonces tenemos otra manera de de realizar nuestro patrón de pantalón palaxo o falda pantalón de hacer nuestro pantalón palaxo si queremos con mucho mucho volumen que es decir sería esto entonces qué hacemos colocamos un pliego de papel trazamos una línea en diagonal así de esta manera vamos a hacerlo así ubicamos acá esta línea la llevamos así en diagonal y que vamos a hacer nuestro patrón básico aquí yo hice algo chiquitito pues para poder como explicarles más fácil entonces qué vamos a hacer vamos a dividir esta medida esta medida la vamos a dividir en cuatro pedacitos si y vamos a abrir el molde aquí de esta manera ok así no le vamos a realizar pinza al pantalón porque necesitamos que esto en la parte de arriba nos quede aplomadito y le vamos a realizar una pretina interna ok este es mi posterior que pasa yo lo voy a ubicar acá abrimos más esto es por si alguien nos pide un pantalón con mucho mucho volumen entonces y no va a llevar costura en el costado solamente la vamos a realizar en la entrepierna y en los tiros ok entonces dividimos el molde en cuatro partes iguales ubicamos el molde acá así de esta manera aquí ubicando lo que quede como como a que nos quede como en en aplome con esta línea de afuera ok ahí y colocamos cinta ok así aquí chiquitito para poderle dar la amplitud y vamos y vamos abriendo el molde en partes iguales acuérdense que es de el secreto de crear un buen volumen que nos quede bien proporcionado es ubicar la misma medida en todos los lados ok así de esta manera vamos a ver cuánto nos da acá aquí tenemos digamos que y aquí en la entrepierna nos tendría que dar la mitad entonces vamos a darle más entonces vamos a ubicar en esto hay que tener un poquito de paciencia a la hora de que estamos realizando los moldes porque tenemos que tener en cuenta acuérdense que en el centro en el costado vamos a dar la mitad de lo que es el de la unión de todos estos de todas estas vamos a darle vamos a darle 7 acá colocamos cinta 7 7 aquí 7 aquí 7 aquí vamos a dar otro 7 acá y aquí nos tendría que dar tres y medio vamos a ver si me da aquí me pasé un poquito pero acuérdense siempre de 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 que esta va a ser nuestra mitad entonces vamos a correr un poquito esto vamos a correr un poquitito esto la ventaja de la cinta es que se nos deja nos deja manejar las cosas entonces volvemos a tomar medida aquí aquí tendríamos vamos a ponerle 8 vamos a marcar 8 aquí hay 8 8 volvemos a marcar otros 8 aquí levantamos esta cinta corremos 8 centímetros corremos 8 centímetros vamos a correr 8 centímetros ahí colocamos cinta volvemos a ubicar otros 8 centímetros porque estoy volviendo a verificar porque yo quiero que acá en esto me tiene que dar la mitad de la suma de uno de estos ok y verificó que acá me den 4 ahí está listo entonces dijimos dividimos estas medidas esta 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 amplitud que le estamos dando en forma de abanico al pantalón lo vamos a dividir en partes iguales y cuando lleguemos al área del costado es decir aquí sobre esta línea vamos a dar la mitad porque porque acuérdense que vamos a colocar en el delantero también y esta misma medida nos tiene que dar acá 4 y 4 ok entonces vamos a continuar volvemos entonces este en el posterior este es posterior ok ubicamos sobre esta línea y trazamos línea de aplome entonces dijimos que 8 8 8 y aquí dimos 4 porque 4 y 4 son 8 para la hora de que nos quede bien proporcionado en el volumen del pantalón ok se nos vea eso bien bonito entonces abrimos hasta la cintura en 4 partes tomamos bien esa medida en esto tiene uno que cuando alguien nos manda hacer una prenda como esta y necesitamos hacer un patrón de esta magnitud esto conlleva mucho tiempo y mucha dedicación entonces esto cuesta entonces tienen que aprender también a valorar su trabajo y a decirle al cliente yo le puedo realizar cualquier tipo de prenda pero usted le cuesta tanto y ya de ahí pues ya la persona toma la decisión porque no podemos regalar nuestro trabajo esto es un talento esto es un arte y todo lo que sea hecho por nuestras manos cuesta entonces ubicamos más papel acá porque creo que me va a hacer falta un poquito para la hora de unir los moldes listo y vamos a ubicar el costado aquí unimos a la cintura aquí colocamos punto de cintura unido con el punto de la cintura del posterior ubicamos acá los 4 centímetros vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí una cintura aquí en esta parte ubicamos 4 centímetros acá de esta manera aquí abrimos este molde aquí estamos trabajando el posterior abrimos este molde 8 centímetros acá colocamos cinta así de esta manera ubicamos este molde acá que esta medida no se nos vaya a alterar porque esto no va a llevar pinza ni va a llevar nada esta medida tiene que ser exacta la medida de la persona la cintura ok entonces vamos a utilizar esto aquí y vamos a hacer lo mismo vamos a abrir este molde 8 centímetros acá vamos a ubicar 8 centímetros más aquí ubicamos acá espérame cortamos un poquitito aquí para que me deje abrir el molde correctamente abrimos el molde a donde me dio los 8 centímetros aquí colocó cinta así de esta manera y vuelvo y abro mi molde aquí otros 8 centímetros ok ahí de esta manera así ok y ubicamos cinta por todo el contorno porque esto como está abierto en tantas piezas pues por ende nos tiene que quedar muy muy bien muy bien estructurado el patrón ok así de esta manera y vamos a empezar a unir puntos con nuestra regla curva aquí ok siempre con nuestra regla curva para que esto vaya tomando como una como una línea semi una semi curva no nos quede eso recto tiene que quedar en semi curva aquí así de esta manera y aquí ya nos quedaría otro pantalón con un volumen de bota exagerado porque a veces lo piden así a veces quieren y pues también podemos hacerlo entonces dijimos cuatro aquí ocho ocho y ocho ok cuatro y cuatro para que esta medida nos de los mismos ocho que tenemos acá ok entonces en la entrepierna no en la entrepierna no necesita costados y en el frente porque necesitamos que esto este volumen del pantalón nos quede bien bien proporcionado y cortamos nuestro patrón aquí así de esta manera así de esta manera es muy holgado se ven muy bonitos se realizan en telas con bastante fluidez bastante holgura para que para que el pantalón caiga sobre la sobre el cuerpo de la persona no podemos ir a utilizar una tela tiesa porque si no nos va a quedar es un cartón entonces lo mismo acá realizamos una pretina por decir ponemos esto acá y realizamos una pretina interna ok así de esta manera y la colocamos hacia adentro ok por donde vamos a coser entonces unimos tiros primeramente unimos tiros delanteros después tiro posterior y después cerramos entrepierna no nos va a quedar costura en el costado esta pieza va a quedar así entera así estos pantalones quedan con suficiente o sea quedan muy bonitos y si lo realizamos en telas muy sueltas muy suaves en sedas o si telas que tengan bastante holgura estos pantalones van a caer súper bonito se van a ver con volumen pero no se van a ver acartonados así que ahí les dejo varias opciones de cómo poder realizar ese pantalón quería pues aclararles este tema no me gusta dejar como en dudas las cosas es bueno aclararlas me encanta cuando hacen preguntas me gusta porque esto me permite extenderme en las cosas que pues uno a medida de que pasa el tiempo a medida de experiencia va va adquiriendo conocimiento y pues qué bueno compartirlo con todos ustedes entonces les deseo muchas bendiciones éxitos en todos los proyectos en todo lo que lo que hagamos que todo todo fluya para bien de cada uno de nosotros y cómo se llama y espero pues que ver comentarios que realizaron prendas que les está funcionando que pudieron que pudieron cómo se llama solucionar las cosas ok entonces un abracito para todos muchas bendiciones y nos vemos en un próximo tutorial con el favor de dios no se olviden de suscribirse de darle like y compartir con otras personas pues para que también esto ese conocimiento llegue a las personas que realmente lo necesitan que desean y anhelan tener crecimiento en esta parte de la confección nada un abrazo para todos bye bye